De este modo fue captada la ambulancia del hospital de salud de Moyobamba en el momento preciso cuando salía del nosocomio de los asegurados para ir hasta el botadero que utiliza la municipalidad provincial de Moyobamba para desechar los desperdicios altamente contaminantes. Despacio, despacio. Despacio, 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 despacio. Va a doblar. Pasa, pasa. Párate, párate. Iván Rojas García, presidente de los ecoguerreros, señaló que era lamentable que el hospital del Ministerio de Salud y E-Salud Están arrojando sus desperdicios peligrosos inadecuadamente en un lugar que solo sirve para botar residuos sólidos y reciclables Bueno, el hospital de salud y de Minza de Moyobamba está arrojando sus desperdicios peligrosos inadecuadamente No solo en un botadero normal que es para residuos sólidos o reciclables Sino que lo hace a través de sus ambulancias, lo cual es peligroso Como ustedes ven en el video, E-Salud traslada estos residuos peligrosos Donde existen jeringas, todo tipo de virus por decirlo así Porque hay gente enferma en unos hospitales Trasladan las ambulancias hasta el lugar donde se arrojan las basuras Y que eso al final pues se va a los riachuelos, se va al medio ambiente Pero lo increíble es que esas ambulancias también se trasladan personal También se traslada gente pues enferma en estado de emergencia Y nos preocupa porque esto es en plena capital de la región Y donde están nuestras autoridades, nuestro gobernador, nuestros consejeros Asimismo Rojas García indicó que esta situación no solo está pasando en la provincia de Moyobamba Sino que también en San José de Siza, Picota, Juanjuy, Bellavista y Urimaguas Y ninguna autoridad dice algo Y es preocupante porque nadie dice nada Y hace unos días, unas semanas anteriores, habíamos presentado un informe también Donde San José de Siza, Picota, Juanjuy, Bellavista y Urimaguas Siguen arrojando sus desperdicios sin que nadie diga nada Ahora, en la investigación que hemos hecho Es supuestamente porque no tienen presupuesto Sin embargo, la ley estipula que no pueden arrojarlo inadecuadamente Y para eso el Estado le está asignando un presupuesto Tanto a la salud y al MinSA Para que pueda desechar esto adecuadamente Por medio de una empresa especialista O alguna persona especialista Sin embargo, no se está ejecutando adecuadamente Y está poniendo en riesgo No solo el medio ambiente, la ecología La salud de la población Y de las mismas personas Que de una u otra forma, irregularmente Por obedecer órdenes, están trasladando en las ambulancias Estos residuos peligrosos Y lo que es más En todas las clínicas de la región San Martín No hemos observado que ninguno Traslade sus desperdicios Ninguno genera desperdicios peligrosos Todos botan basura al botadero En las bolsas negras Entonces es preocupante El Eco Guerrero dijo también Que presentarán un proyecto de ordenanza Para trabajar con el gobernador Y los consejeros Para poder articular a nivel regional Y cuidar el medio ambiente Nosotros vamos a ver la posibilidad De presentar el día viernes Un proyecto de ordenanza Para trabajar con los gobernadores Y los consejeros Y esto se puede articular a nivel regional Porque lo que alegan los hospitales Es que no tienen presupuesto Sin embargo por el presupuesto No vamos a poner en riesgo El tema ambiental Lo que vamos a hacer Con esta ordenanza Es convocarlos A todos los directores de hospitales Para que pongámonos de acuerdo Con una cuota mínima Más el gobierno regional Y la región San Martín Pueda solventar esta economía Y se pueda dar buen tratamiento A los residuos Que ya existen empresas especializadas A nivel nacional Somos la región En darnos cuenta al último Que nuestros residuos peligrosos Están siendo camuflados Y botados en cualquier lugar Lo cual nos va a perjudicar En el mediano y corto plazo Finalmente Iván Rojas García Manifestó que espera Que el viernes Cuando se reúna Con las autoridades regionales Acepten el proyecto Para tratar los residuos hospitalarios Y así evitar El contagio De algunas enfermedades Exactamente Nadie puede Decir de repente Que en uno de esos sacos De un hospital Han hecho una amputación Y alguien ha votado Como si fuera basura Porque como todo el mundo Está acostumbrado a votar basura Donde le da la gana Entonces Estas cosas Hay que ver Y para eso están los gobernadores Para eso están los consejeros Los regidores Vamos a trabajar La próxima semana con ellos Esperemos que de verdad El gobernador Los consejeros Y los regidores Acepten nuestra propuesta Porque es para el bien De la región Para el bien De nuestros hijos Porque no podemos tener Jeringas Que pueden estar infectadas Con VIH Con tifoidea Con distintos tipos De virus O enfermedades A la vista y paciencia Y cualquiera De nuestros niños Puede agarrar Esa jeringa Ponerle la boca O ponerse el dedo Y de ahí ponerse la boca Y estar contaminado O infectado Con alguna enfermedad grave Y eso pueda generarse Un contagio a nivel regional Entonces tenemos que poner Ya Seguros Del trabajo Del tema ambiental Y hacer un llamado Al gobernador Que él es médico Y entiende estas cosas Que los hospitales Tienen que estar en orden Y todos sus desechos Peligrosos Que son Como su nombre le dice Peligrosos Deben estar Tratados Por una empresa Especializada Peque Mediendal Peque Mediendal Por una estatua Días Unidas Por una Dias Desar